Vamos con esta hermosa interpretación musical Un viaje de amor Un viaje de amor fue mi alegría Un viaje de amor también fue mi tristeza Medalí 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 Para las personas enamoradas Con mucho cariño para todos ustedes Un viaje de amor Viaje de amor Fue mi alegría Viaje de amor Yo seré para ti Mi viaje de amor fue mi alegría Pero también mi tristeza Viaje de amor fue mi alegría Un viaje de amor también fue mi tristeza Un viaje de amor fue mi alegría Un viaje de amor también fue mi tristeza Llegué, estuve ahí y lo conocí Llegué, estuve ahí y me enamoré Yo le dije ¡Qué bonito eres! ¡Qué precioso eres tú! Mi amor, tú serás para mí ¡Qué bonito eres! ¡Qué precioso eres tú! Mi amor, yo seré para ti Lo que fui, te dejé La tristeza me acabó Volveré, regresaré Y te amaré hasta poder Lo que fui, te dejé La tristeza me acabó Volveré, regresaré Y te amaré hasta poder Lo que fui, te amaré Y te amaré Vamos, Maurito, en esa guitarra Jorjito Pancho Tengo mucho cariño para todos ustedes Las hermanos maravillosos Tengo mucho cariño para todos ustedes Tengo mucho cariño para todos ustedes Tengo mucho cariño para todos ustedes ¡Qué bonito eres tú! ¡Gracias!